Business trip, viaje de negocios. Así se le llama a esos viajes que hacemos por trabajo. I am going on a business trip next week. Voy en un viaje de trabajo la próxima semana. Vamos a cubrir un poco el vocabulario y las frases que podrías necesitar en un viaje de negocios. Book a hotel. Reserva un hotel. Esto es algo que probablemente tendrías que hacer en tu viaje de negocios. Sí o sí. Could you help me to book a hotel? Could you help me book a hotel? Me ayudarías a reservar un hotel? Meeting, reunión o meeting. Cuando te juntas con colegas o clientes para discutir algo, esto se conoce como una meeting, o sea una reunión. I have a meeting at 9 a.m. tomorrow. Tengo una reunión mañana a las 9 en punto. Business dinner, cena de negocios. Esta es una cena con colegas o clientes donde se discuten asuntos de negocios. I am attending a business dinner tonight. Voy para una cena de negocios esta noche. Recuerden que esta noche se dice tonight y no se dice this night. Tonight. Flight. Flight. Vuelo. Para llegar a tu destino es muy posible que requieras tomar uno de estos. Tomar un flight. My flight leaves at 6 p.m. Mi vuelo sale a las 6 en punto. Los viajes de negocios pueden ser una gran oportunidad para establecer nuevas conexiones y fortalecer las existentes. No duden en utilizar este vocabulario, pero además en profundizar para que lo puedan ampliar. Sigan para más.